A ver, a ver, aquí podemos morir, aquí podemos morir, no tengo totems, lamentablemente estoy muy, muy, muy ocupado Yo creo que podemos hacerlo, yo creo que podemos hacerlo Y si me mantengo un poco a la distancia, pues puedo sobrevivir, ¿vale? Entonces vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal Va bastante lag, yo creo que es por entidades, ¿no? Porque aquí me va perfecto Cuidado con las entidades que son, pero muchísimas A ver, vamos a asomarnos Buah, es muchísimo Buah, es demasiado, ¿eh? Vean esto, vale, ahí vienen vexes A ver si les puedo dar Dios, vale, 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 he pillado aquí un arquito Oh, han eliminado entidades Let's go Vamos a iluminar Ay, cómo me gustaría esto en Minecraft Ay, cómo me encantaría esto en Minecraft, por Dios Dios mío, Minecraft, por Dios Vale, vamos a tener que ir por este laberinto Let's go, vamos por este laberinto A ver, vale, vale What the fuck, me dije, ¿qué me pasó? ¿Fue una flecha mía? Vámonos, vámonos, vamos para atrás, vamos para atrás Hay que llegar al centro Puedo aprendérmelo A ver, por aquí Buah, complicadísimo el laberinto Uy Vale, vamos para allá Vamos para adelante Y aquí está la gente A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué se cuece por aquí? Hay muchas, muchas cosas, ¿eh? Yo no tengo tótems, ¿eh? Vamos hacia la delantera Ahí hay un raballer arado ¡Oh! Muchísimos mexes Muchísimos mexes No se ve nada, ¿eh? Ok, de momento bien Comemos un taquito ¡Buah! Lo que se cuece por aquí ¡Buah! Lo que se cuece ahí Están reventando tótems ¡Dios! ¿Cuántos tótems escuché ahí? ¡Oh! ¿Qué pasa, raballer? ¿Qué pasa, raballer? Evoker, dame un tótem Evoker, ¿me das un tótem? No, tú, vexes, no Yo no quiero, no quiero de ti Los vexes, no 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 veo tus directos ¿Te acuerdas de aquí? ¡Buah! Tótem reventado Eh... Dame un tótem ¡No! Me muero, 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 me muero ¿A cuánto me quedé ahí? Se me van a acabar los tacos Ya no voy a tener tacos, ¿eh? O sea... ¡No! 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 ¡Me sigue todavía el vex! ¡Dios! ¡Dios vexes! ¡Qué asco! ¿What the fuck? ¿Qué ha pasado? Dame un tótem, dame un tótem ¡Sí! ¡No! No me lo dio Me muero, me muero No me dio el tótem, ¿por qué? Me lo robaron ¡Desgraciados ratas! ¿Alguien se cayó? ¿Alguien se cayó? ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, sin miedo Cuevas de oro Vamos a robarnos Momento latino otra vez Tenemos un momento latino de nuevo Cofres ¡Ay! El robo ayer venía hacia mí enfrente Dios, hay muchísima cosa Creepers ¡No! ¡No! Bueno, bueno, me morí, me morí, me morí, me morí Dos corazones Hay, hay Creepers con mi... O sea, Creepers con mini zombies What? Está muy roto Está muy, 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 muy roto A la izquierda Yo haría esto A mí la vida no me importa Yo soy un temerario Hacemos esto Y ya está Yo hago esto Y ya está ¡Ah! ¿Cómo que sí? Sí pasa algo Me, me emborracharon Ok, tengo copas encima No pasa nada Muchísimo Creeper Muchísimo Creeper, ¿eh? Muchis, sí, 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 sí Me muero, me muero Amigos Momento, Saf ¡Ah, what the fuck, Dios! ¿Dios? ¿Jesucristo? ¿Jesús es real? Amigos Eh, o sea ¿Jesucristo me revivió? Espérate Que estoy dándole todo el centavóvil ¡No! ¡Jesús! ¿Por qué me matas otra vez? ¡Jesucristo, ayúdame! ¡Que no tengo totes! ¡Jesús es algo por mí! ¿Pone agua, Ana? ¡Sí, Dios! ¡Dios es real! ¡What the fuck! Dios es real Dios es real Me han revivido Eh, pues no sé No sé Gracias, Dios Pero corre, corre, corre ¡Vá, vá, 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 vá ¡Dios mío, que tengo corazón! Creo que Dios me quiere No sé, amigos No tengo explicación para ello, ¿ok? Me he ayudado a Notch Para que ustedes puedan ver A Ketchakotl, ¿ok? La verdad es que no sé Me dieron la bendición No sé Le tengo que agradecer al de arriba No lo sé, no lo sé, amigos Creo que el destino quiere Que nosotros podamos Sobrevivir a Ketchakotl Los de arriba quieren que vea Ketchakotl ¡No! Creepers Vienen hacia mí ¡Ey! Oye, está bonita la luz Ketchak, ¿eh? No, no, güey Hay que romper esas chingaderas, ¿eh? Yo creo Cuidado O sea, Dios, Dios Van rapidísimo, van rapidísimo Van rapidísimos Eh, los... ¿Cómo se llama? Los Illusioners Cuidado ¡Me voy! ¡Venga para sus gachetas, cracks! ¡Venga desde aquí! ¡Soy voy a evitar! ¡San el rey de la jungla! ¡WTF, WTF, WTF! ¡No rompan las luz! ¡No rompan las luz! ¡Que no rompan las enredaderas! Ok, cuidado ¡Vamos! ¡Uy! ¡16 tótemes stackeados! ¡16 tótemes stackeados! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Arararararararararara! ¡Oh, no manches! ¡No inventes, güey! ¡Oh! ¡Que saco atol! ¡WTF, WTF, 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 WTF! ¡Oh! ¡Hazme tuyo, que saco atol! Ya se murieron, ya se están muriendo Están, están reventando What, what A la bestia Que cosa venenosa es esta No, no No debía acercarme No debía acercarme No debía acercarme La cosa venenosa te revienta, la cosa venenosa no es buena La cosa venenosa no La cosa venenosa no Dios, guerreros maya, vengan aquí Que guerreros maya, vengan aquí Vamos aquí a lanzar unas cuantas flechitas Venga, que chacote Vamos a lanzar su veneno, el venenoso El venenoso, no, no Vale, vale, cuidado, cuidado con el ataque venenoso No, hipnotización, hipnotización Me está atrayendo, me está atrayendo Que chacote, no, 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 te quiero Que chacote, que chacote What, me atrajo Aliento venenoso Ok, 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 vamos aquí a lanzar, vamos a lanzar unas cuantas flechas Es gigantísimo esta cosa, eh Vale, el venenoso, el venenoso Ahí a todos estos jugadores Camo Baloy acaba de ser eliminado Lanzamos, lanzamos, lanzamos muchísimo Lanzamos flechas Aliento venenoso hacia donde? Uy, hasta este jugador El jugador acaba de ser casi eliminado, eh No, el venenoso hacia mi El venenoso hacia mi Me lanzó el venenoso Me lanzó el venenoso Me lanzó el venenoso Me voy a morir Tío, no puedo salir de aquí No, ya no No podía, no podía hacer nada No podía hacer nada No te podías mover No te podías mover No te podías mover Me lanzó su venenoso Dios Eh, me intenté cambiar de tótem Pero de todas maneras Mmm No me dio tiempo Madre santa Muy roto Muy roto el que chacote Muy roto el que chacote Ah, Dios mío, Dios mío Dijeron que iba a estar difícil Revienta el veneno Coliseo hay mañana, amigos Coliseo hay mañana Alguien me puede revivir Mañana podemos revivir, ¿vale? Bueno, mañana hay coliseo Se puede revivir mañana Mañana tenemos un chance De revivir Y el evento final Será muy pronto, ¿vale? Será Ya quedan muy pocos días Hoy es domingo Y el último día De Rector Latam Es el lunes 28 El final de Fin de mes Loquísimo No Nos mataron a todos Y no solo eso Que Chacual va a matar A todos los ciudadanos inactivos No se preocupen Intentaré abrir una grieta Para que todos puedan volver Del más allá Solo esperen hasta el día de mañana Para volver Y vengarnos de él Pero primero Debemos prepararnos un poco mejor Así que Hasta mañana, hijos míos ¡Suscríbete!